Humillate, pídeme perdón llorando de rodillas háblame Dime que si mi tu vida no es la misma implórame Que vuelva a besar tus labios con ternura ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez No vas a fallar en mi que lo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme pensaré Que todo fue un sueño una pesadilla suplícame Que tenga piedad de ti que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te vea otra vez mi amor Humillate, dime que no vales nada que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida esta vacía y necesitas de mi amor Humillate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Úndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humillate del mismo modo en que lo hice yo Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!